Y allá en Nueva York las acciones debutaron en febrero con fuerza luego de haber cerrado enero que fue el peor mes en casi un año para Wall Street. Los inversionistas se entusiasmaron por los reportes mejor de lo esperado en manufacturas, en ingresos personales y de utilidades de la gigante petrolera ExxonMobil. De tal manera que el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,17% en los 10,186 puntos. El índice NASA Composite ganó 1,11% alcanzando los 2,171 puntos, mientras que el SP500 cerró con un avance de 1,43% en los 1,089 puntos. En la bolsa de valores de Nueva York la tendencia quedó positiva por 4 a 1 con 1,040 millones de acciones cambiando de manos durante la sesión. Resultados positivos también para las bolsas latinoamericanas, el OESP de Sao Paulo subió 1,79%, el Merval de Buenos Aires subió 2 tercios de punto porcentual, el mercado mexicano estuvo cerrado por feriado en aquel país.